Y te quiero compartir dos estrofas del Salmo 9a, que estoy seguro nos van a ayudar a tener motivos de alegría en este nuevo día. Te doy gracias, Señor de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Con este Salmo los invito para que alabemos a Dios, para que glorifiquemos a Dios, como lo dice precisamente el Salmo, proclamando tus maravillas, las maravillas del Señor. Te invito para que cierres tus ojos, para que te pongas cómodo, para que te dispongas a orar, a entregarle a Dios este nuevo día. Señor Jesús, te doy gracias de todo corazón, por todas las maravillas que nos regalas. Te doy gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la fe. Te doy gracias, Señor, por mi familia, por mi trabajo. Te doy incluso, gracias, Señor, por ese momento difícil y oscuro, por ese obstáculo que hoy hay en mi camino. Y que estoy seguro, Señor, tú te encargarás de retirar, de quitar. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones. Esa tiene que ser la actitud, vivir a plenitud este día. Pues esta es la gran oportunidad que tenemos, este día, este momento, este espacio. Por eso no te puedes reservar nada. Por eso no puede haber tristeza en tu corazón. Por eso, de verdad, tienes que hacer todo el esfuerzo para hacer las cosas con cariño, con amor, con dedicación, con entrega. Esa tiene que ser la actitud hoy. Una actitud positiva, una actitud propositiva. No hay problemas, hay posibilidades de mejora, de ser mejores. Por eso no te reserves nada. Hoy, tú te vas a entregar completamente y vas a tratar de hacer las cosas con amor, con cariño, con dedicación, con mucha interesa. Porque, vuelvo a insistir, de eso se trata. Y quiero insinuar un tema espiritual muy importante, como siempre lo hago. Y ese tema espiritual tiene que ver con una virtud. Una virtud que necesitamos pulir, que necesitamos cultivar. Y se llama la virtud de la templanza. La templanza. ¿Sabes qué es la templanza? Bueno, dejémonos iluminar por la palabra de Dios. En el libro del Eclesiástico, capítulo 37, versos del 27 en adelante. Atento a esta palabra de Dios. Hijo, a lo largo de tu vida, ponte a prueba. Mira lo que te hace daño y no te lo permitas. Escucha esa frase. A lo largo de tu vida, ponte a prueba. Mira lo que te hace daño y no te lo permitas. Pues no a todos les conviene todo, ni a todo el mundo le gusta lo mismo. No seas insaciable con los placeres, ni te avalances sobre la comida. Pues en la gula anida la enfermedad y la glotonería acaba en cólicos. Muchos han muerto por intemperancia. Y termina el texto diciendo algo que duro, fuerte, pero vale la pena escuchar. Tú tienes autocontrol o tú le das riendas sueltas a tus pasiones, a tus deseos, a la gula, a la glotonería. Tú eres de esas personas que se antoja hoy de una chocolatina a las cinco de la mañana, a las cinco y media otra. Tú controlas, tú te controlas, tú te regulas. Eso es la templanza. La templanza es una gracia de Dios, es un don de Dios que uno lo tiene que pedir todos los días. Pero también uno tiene que poner de su parte. ¿Y en qué consiste poner de tu parte? En precisamente controlarse, porque lo dice la palabra de Dios, si yo me controlo, prolongo la vida.